Hay lugares comunes en los que estamos juntos, lugares comunes en los que hemos reído, lugares comunes en los que hemos llorado, lugares comunes a los que volvemos, lugares comunes de los que partimos, lugares comunes que habitamos, hay lugares comunes para la espera y lugares comunes para la despedida, hay lugares comunes para los reencuentros, hay lugares comunes en los que estamos juntos, hay lugares comunes que añoramos, hay lugares comunes que retenemos en fotos para no olvidar, hay lugares comunes que nuestra memoria guarda como el mejor de los artefactos, hay lugares comunes que saludan al pasar, lugares comunes en los que dejamos de ser extraños, hay lugares comunes que nos convierten en familia, hay lugares comunes para el amor, hay lugares comunes en los que vestimos el mismo atuendo, lugares comunes en los que calzamos los mismos zapatos, hay lugares comunes en los que portamos el mismo equipaje, hay lugares comunes que son el tránsito hacia distintas rutas, hay lugares comunes que nos envuelven con su encanto, hay lugares comunes que son el destino final de nuestro viaje, hay lugares comunes por los que sacrificamos nuestro tiempo, hay lugares comunes por los que continuamos extendiendo nuestro peregrinar, hay lugares comunes que nos acogen sin reparo con los brazos abiertos, hay lugares comunes y los que estamos juntos, juntos, sin distinción.